El Barça le ha hecho un ofrecimiento al Sevilla, le ha ofrecido su equipo técnico y médico, mejor dicho, médico, tiene experiencia, por los casos de Tito Villanova y de Avidal, lo ha confirmado el presidente del Sevilla, Pepe Castro. El FC Barcelona, en voz de su presidente, que me llamó esta mañana, brindando, sabéis que ellos tuvieron un tema parecido, brindándonos todo su equipo médico y toda su experiencia en el tema.